A buscar a Mariana Bray, chicos, denme buena a mí, denme buena a mí. Fuimos a buscar a Mariana Bray porque obviamente fue una de las que dudó, dijo esto, lo hacen por el bailando, cosa que lo escuchamos recién, le dijo, tiene caca en la cabeza, Mariana Bray tiene caca en la cabeza, nos acabamos de enterar. Mariana Bray, la fuimos a buscar y dice esto. A ver. No digas que volvió con el novio porque me caigo muerta. Señor, volvió Miriam con el novio, señor. Nada, opiné. Y tengo derecho a no creerle, no le creo. No le creo. No, no le creo. No le creo porque hay mucha, como mucha duda, viste, en relación. Primero que ella dice que se separó, se lo confirma Ángel, por eso fue noticia. Él dice, estábamos en un impas. O sea, como que estaban separados cuando esto pasó. Rojo, que es la amante en cuestión, dice que no existe un video sexual. Ella le manda un mensaje a Lourdes para confirmarle que el video sexual existe y que así se entera de la infidelidad. Digo, a ver, no sé, estoy dando datos que ellos mismos contaron. Me resulta tan confuso que tengo derecho a no creerle. Hubo una pelea y de esto aprovecho y hago un mar de dudas. Sí, con lindo circo que en la tele viene bien. ¿De verdad crees que Miriam es capaz de poner un tuit donde dice, mi familia está rota y vamos a...? ¿Perdón? Inmitió un sonido. ¿De verdad crees que es capaz, Miriam? Hay mucha gente que es capaz de muchas cosas en la tele con tal de tener un ratito de prensa y bueno... Yo creo que si existiese el video ya lo estaríamos viendo. Y ojalá, ojalá se vea. Digo, así podría retractarme. Y ella debería estar tan tranquila como yo, porque ¿quién lo dice que no le cree? ¿Bré? ¿Quién soy yo en la vida de Lanzón y nadie? Se ve que pesaron mis palabras, entonces, no sé, quizás hay algo de verdad. Tal vez la infidelidad existió, pero me parece que le pusieron un poquito de cotillón y de purpurina. ¿Y esa estaría prestando esto entonces? Eh, sí. Sí, sí, obvio. Para este tipo de cosas hace falta dos. No creo que ella se corte sola y lo deje a él expuesto. Supongo que debe haber habido. Supongo, yo no sé, le habrá charlado. ¿Vos la saludás normal, todo bien? Sí. Sí, yo la saludo normal, no sé, que, viste, mente sucia y macabra me da un poquito de miedo. ¿Vos si me recomendás que cruce vereda? Ella fue parte del programa, ha estado después como invitada, ha sido reemplazo, en algún momento me reemplazó a mí, creo que cuando estuve embarazada, en algún momento también me reemplazó. Ah, mirá. O sea que hace muy bien su trabajo, porque me reemplazó a mí. Bueno, todo muy confuso para variar, ¿eh? Porque, obviamente, la chica en cuestión, la del catering, niega a ver qué pasó todo. El novio de la chica catering dice que sí, que pasó algo. O sea... Que vio una situación confusa en un casamiento, como decía Fer. En un casamiento, y entonces, sí, y confirmó que... Además, dijo que fue un viernes. Habló de un encuentro, un viernes, hace poco, dijo. Sí, hace una sola vez. Dice, el lunes que Ángel contó, esto había sido ese viernes. Ese viernes. No, perdón. Entonces, ¿qué crisis? Vayan al... Ahora borró todo, Miriam. Pero tenía una historia atrás de la otra y una foto atrás de la otra, chapando con Cristian. Ah, pero las vimos. En Brasil, abrazados los dos. Las pasamos. Y él la miró y le decía, ¡ay, hermosa! Es más, ¿qué? Mejor el viernes, el viernes, el video. Yo no sé si el viernes fue la... No, dijo que fue el encuentro. Pero es más, dijo que esa casa... ¿Quién dijo eso? El ex de la chica. ¿Cómo sabe el ex de la chica? ¿Cuánto fue eso? No, porque dijo que alquiló una casa en un country que le iba a usar 15 días él y 15 días ella. Y que esa casa, inclusive, tenía cámaras, ¿viste? Esos circuitos que uno tiene que la mirar por la computadora. Y que él, para que la dueña de la casa, la que alquilaban, no mire el movimiento de la casa, las había desconectado. Por eso él dice, video no debe haber, porque los registros de la casa yo los corté. Y que Juliana no lo pudo haber hecho porque él la conoce y está seguro que ella no haría eso. Pero confirmó el encuentro, eso es lo más loco de todo. Sí, pero confirmó el encuentro Cristian o el novio de ellos? No, el novio. El ex marido de la chica de Cácerin. De la de Cácerin. Y que los vio entrar sin las cámaras. No, pero lo habló con ella. Parece que ella se lo confirmó. Pero bueno, lo niega ella. Sí, únicamente lo niega. ¡Gracias!